Paren todos los Benavides retaron directamente a El Zurdo Ramírez, imperdible Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV Bienvenidos a un nuevo podcast Nosotros no le corremos a la nacionalidad Si El Zurdo quiere pelear contra un mexicano, aquí estamos nosotros, nosotros no le sacamos a nadie ¿Cómo ven? Pues tal y como lo escucharon mis amigos, José Benavides, señor el papá de David Benavides Una vez más salió a hablar por su hijo, el bandera roja y ojo Lo puso como una opción para pelear contra nada más y nada menos que Gilberto El Zurdo Ramírez El próximo año ¿Qué opinan? Esto porque como todos sabemos, El Zurdo ha venido retando a Saúl El Canelo Álvarez durante varios meses Y ojo, para los que no sabían o no estaban enterados, pues El Canelo ya salió a descartar al mismo Zurdo para una posible pelea Y reaccionando a todo esto, José Benavides aprovechó y el retó al Zurdo Porque dijo que ellos si están dispuestos a pelear contra él el próximo año ¿Cómo ven? Zurdo contra Benavides puede llegar en 2023 Y si no te quieres perder nada al respecto de esto, no te despegues de este podcast que se va a poner bueno José Benavides, señor, quiere la pelea zurdo contra su hijo ¿Cómo ven? Pues sí, el papá del bandera roja acaba de hacerle un guiño a esta posible pelea Y ojo, la acaba de poner también sobre la mesa para el próximo año Pelea que ay, 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 créanme Promete ser uno de los tiros más atractivos dentro del boxeo en los últimos años Y esto fue lo que dijo José Benavides sobre el reto que le mandó el Zurdo a Saúl El Canelo Álvarez Que ojo, terminó en otro reto, pero de ellos, pero ahora para Gilberto Nosotros no somos Canelo, no le corremos a la nacionalidad Somos peleadores, estamos aquí para mostrar lo mejor de nosotros Y para mostrar de qué estamos hechos, por lo que pelearemos contra quien sea Declaró José Benavides sobre una posible pelea contra el Zurdo Y ojo, sobre el rechazo que sufrió Ramírez por parte del Canelo Esto fue lo que dijo el papá de David Benavides Es que si pierde contra un mexicano, pierde su legado Por eso no se quiere enfrentar contra otros boxeadores mexicanos Eso es lo que yo pienso Dijo el señor Benavides, quien ya más a fondo sobre la posible pelea contra el Zurdo Pues esto fue lo que dijo y con lo que ya finalizó su declaración No sé a quién estoy eligiendo porque peleamos y ambos son grandes amigos Pero si tuviéramos que pelear contra alguno de ellos, Zurdo o Bivol Lo haríamos sin ningún problema ¿Qué opinan de las declaraciones de José Benavides, mis amigos? Pues el papá del Bandera Roja volvió a meterse en el centro de la polémica ¡Ay, ay, ay, ay! Pues es que con estas palabras le mandó decir al Zurdo Nosotros no somos el Canelo Si quieres pelear contra un mexicano, aquí estamos nosotros Si les digo algo, pues el Zurdo también ya ha puesto sobre la mesa varias veces esta posible pelea Por lo que créanme, si se puede dar el próximo año la misma Zurdo contra Benavides suena Y cuando el río suena es porque algo lleva En fin Pues yo con esto ya finalizo este video Y como es costumbre Déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios Acerca de estas polémicas declaraciones de José Benavides Señor Y también de esta posible pelea entre Gilberto el Zurdo Ramírez y David Benavides Por lo que yo aquí les pregunto ¿Les gustaría a ustedes ver la pelea Sudo contra David Benavides? Nos vemos en la próxima ¡Adiós!